¿Convención social o convencional? La pregunta es relevante. ¿Nos quieren volver trolos a nivel privado o a nivel público? ¿O en ambos sentidos para vulnerar ambos derechos al mismo tiempo? ¿Qué está prohibido? ¿Ser heterosexual? ¿Está prohibido ser de izquierda? ¿Está prohibido estar en contra del FMI? ¿Está prohibido no aprobar y no acordar con el sistema ideológico del macrismo? ¡Qué raro todo, ¿no?